En una clínica de Beidupar permanece Ricardo Alfredo Zuleta Pérez, de 28 años, quien fue baleado la madrugada de hoy en el barrio Nueva Esperanza, donde se encontraba festejando el cumpleaños de una llegada. El ataque que quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector se evidencia que sucedió en la terraza de la residencia situada en la calle 7A, número 2475, del sector ubicado al norte de la capital del Cesar. A las 2 y 30 de la madrugada, cuando la víctima se disponía a abandonar el lugar, un sujeto motorizado le disparó en el abdomen y le gritó, ¡Eso te pasa por estar afuera! y rápidamente se marchó del sitio. Las personas que se encontraban en el interior de la morada lo auxiliaron y dieron aviso a las autoridades. El afectado, quien reside en la invasión Brisas de la Popa, fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es delicado, según indicó el parte médico. El afecto, quien reside en la invasión Brisas de la Comunidad 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 de la Comunidad. El afecto, quien reside en la invasión Brisas de la Comunidad 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 de la Com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!